¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de estudio de videojuegos y vamos allá con nuestra batalla especial que estaba ya a puntito a puntito de terminar. Recordad chicos darle un like, es más, y así podréis poner a Bob muy muy feliz y aparte derrotar no solo a ese alienígena gigante, sino también al algoritmo de YouTube. ¡Vamos allá! ¡Hola Nai! En el paso anterior casi terminamos de crear nuestro nivel, así que ahora solo nos queda darle el toque final poniéndole una meta. Con una meta a la vista todo resulta más sencillo, ¿verdad? Apliquémonos el cuento y a programar. Vamos a meternos de lleno con la meta haciendo algunos ajustes. Añadamos algunos muros invisibles más. Vamos, copia este nodón de objeto. Voy. Vale, lo colocamos arriba. Lo copiamos otra vez y abajo, ¿no? ¡Este es el mundo interminable! ¡Perfecto! Ahora debemos dejar bien claro que se trata de la meta. Más en concreto vamos a expresarlo con texto que se verá en pantalla. Para ello añadimos un nodón de objeto con texto. Lo encontrarás en objeto... Objeto especial... Con texto. ¡Qué emoción! Para que se vea bien el texto, colocaremos el nodón de objeto de texto en horizontal. ¿Listo? Abre la pantalla de configuración... Y editamos. Esta vez, chicos, lo voy a escribir bien. Vale, que quería... No sé qué quería que escribiese, pero bueno. Vamos a poner por ahora meta. Ahí está. ¡Ey, lo he hecho bien! ¿Has escrito meta? Sí. Ahora vamos a desactivar todas las opciones de las propiedades, excepto puede verse. Vale, quitamos todo. A continuación, abre el menú color. Y vamos a poner el color negro. Color de la fuente. Blanco. Y por último, fija la posición para Z en 1. Ahí está. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver cómo aparece nuestro texto. Ahora juega hasta llegar a la meta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chau! ¡Ahí la tienes! Y esta vez bien escrita. Muy bien, ya tenemos la posición de la meta bien diseñada. Lo siguiente será programar una secuencia que se ponga en marcha cuando el jugador llegue a la meta. ¿Y poner un muro final para que no sigamos avanzando? El Omni ha salido victorioso tras un largo y peligroso viaje a través del escenario. Y eso hay que celebrarlo de alguna manera. Para programar nuestra secuencia, lo primero es saber cuándo ha llegado el Omni a la meta. Añadamos un odón de sensor de contacto. ¿Un sensor de contacto? Vale, sensor. Este es nuevo, ¿verdad? ¡Bip! ¡Hola! Sí, este es nuevo. ¡Es mono! ¡Ah! ¿Eres tú quien desarrolla el programa? ¡Qué susto me acabas de dar! El nodón sensor de contacto pondrá en la pantalla de juego un sensor que nos indicará si está en contacto con algo. Vamos a estirar el nodón sensor de contacto. Ok. Ahí está. Acceda a la configuración del nodón sensor de contacto. Abre el menú. ¿De qué se comprobará? El nodón sensor de contacto enviará una señal de salida cuando lo toque cualquiera de los objetos que estén activados aquí. Así que solo el Omni, que no sé dónde está... Aquí abajo. Se debe estar activado. ¿Listo? Vale. ¿Cómo es eso de que un Omni se va a estrellar contra mí? No me gusta nada la idea. Vamos a moverlo. Ok. Lo llevamos para comprobar. Y el nodón del Omni. Listo. Madre mía, cómo se están estirando las conexiones. Bien, ya podemos probar nuestro sensor. Ese prisma blanco de ahí es el sensor de contacto. Cuando el Omni toque el sensor implicará que ha llegado a la meta. De todos modos, quedaría mejor que el prisma blanco fuese invisible. Y ahora lo dices. Bob. Estas cosas hay que hacerlas desde el principio. No puede verse. Y por cierto, ¿por qué no haces que el Omni se pare? Estupendo. Ya no se ve el sensor. Ya, pero... Sigamos programando la secuencia de llegada a la meta. Ah, vale, vale, vale. Que hay más, hay más. Cuando llegues a la meta sería emocionante poder celebrarlo con efectos visuales y de sonidos divertidos, ¿no crees? Venga, vamos a añadir un nodón de efecto de sonido. Vale, salida, sonido, efecto. ¿Qué cu quieres? A ver, accedemos. Melodías de júbilo. Vale. Conecta el nodón de sensor. A ver, de aquí. Aquí, ¿no? Reproducir. Contactos detectados. Vale. Y ahora probamos, ¿no? Sí, cuando pasemos se escuchará. Bien, vamos a añadir también un nodón de efecto visual para que se lancen fuegos artificiales cuando lleguemos a la meta. Vale, objeto, objeto especial. Visual, visual, artificiales. Vale, y supongo que lo mismo, ¿no? Conectaremos esto con el detector. Ahora, cuando el OVNI entre en contacto con el sensor, no solo escucharemos el efecto de sonido, también veremos fuegos artificiales. Vamos a ver si funciona. Ya sabes, voy hacia la meta. ¡Wow! Y tanto los fuegos artificiales como el efecto de sonido se han puesto en marcha correctamente. Y ahora, por los últimos retoques, vamos a programar el juego para que se reinicie cada vez que llegue a la meta. Vamos allá. Salida, control de juego, reintentar. Control de juego... ¡Oh, el osito! Bueno, más que un osito es una foca. Ay, no, si la vida me diese otra oportunidad. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Ah, nada, estaba soñando. Soñé que me elegían rey de la república de las patatas, pero no me sentía capacitado y pedí al pueblo que se replanteara su decisión. El caso es que lo dije en voz alta y otros nodon me oyeron. Uf, ojalá pudiese volver a empezar de cero y no decir nada. Cosas peores se han visto. Vale, el nodon temporizador... Vamos a intermedio... Ahí está. Y supongo que tendremos que unirlos. Vale, vamos allá. A configurar primero. Y lo ponemos en 6. ¿Listo? Ahora sí, conecta el sensor con el temporizador. Ahí está. Y el temporizador al nodon de reintentar. Y con esto ya hemos programado el juego para que se reinicie automáticamente cuando se llegue a la meta. Vale. 100, 2, 3, 4, 5, 6... Vale. Y ahí está. El juego se reinicia. Ahora sí que está terminada nuestra meta. Volvamos. Bueno, puedo decir que el octavo paso está completo. La cantidad de nodones que se pueden conectar a una sola salida es bastante. En este paso hemos creado una meta y una secuencia para la victoria. Ya solo nos quedan dos pasos más. Esto va a toda velocidad. Se intenta. En el siguiente añadiremos un elemento imprescindible en todo juego de disparos. Un marcador. Allí nos vemos. Pues nada, nos quedan dos pasos más y aprenderemos nuevas técnicas de juegos. Mostrar la puntuación. Hola. En el paso anterior programamos la secuencia de llegada a la meta. ¿A quién diga que ya podríamos dar por acá a nuestro juego? Le responderemos que como lo hemos ambientado en el espacio exterior, nuestro límite está en las estrellas. Subamos el listón programando un marcador. También haremos una cosa más. Si el jugador consigue eliminar todos los alienígenas por el camino, aparecerá un perfecto en reconocimiento a su destreza. Muchas cosas quieres hacer, Bob. Vamos a ocuparnos primero del marcador. Para poder programarlo necesitamos contar el número de alienígenas abatidos y hacer que se muestre en la pantalla. Lo primero será en entrada, cambio de estado, objetos destruidos. ¡Ay, el corazoncito! Vamos. Abre la configuración. Y supongo que tenemos que buscar alienígenas. Así que... Aquí. Pero una pregunta. ¿El cilindro que tenemos no lo podemos poner como enemigo? Lo siguiente será añadir un nodón contador. Vale. De otros... Contador. Ahora conecta el nodón de objetos... Al puerto de cuenta ascendente. Yo os aviso cuando uno de esos alienígenas muerda el polvo. Solo nos queda añadir un nodón de objeto con número. Lo encontrarás en objeto. Objeto especial. Con número. Ahí está. Yo me encargo de mostrar el número. Accede. Y en las propiedades deja activada. Puede verse. Listo. Abre el color. Negro. Blanco. ¿Y no quieres cambiar nada más? Pues nada. Conecta el nodón. Contador. Con el nodón de objeto con número. Conecta. Ya está. Bien. Ahora toca comprobar todo esto en la pantalla de juego. Ah, no. Espera un segundo. Se nos olvidó una cosa. Si todavía no has destruido ningún alienígena, el marcador debería estar a cero, digo yo. Vale. Selecciona el nodón de pantalla. Y lo ponemos una pantalla más atrás. El alienígena. Y... Ahí. Vale, probamos. Ahora ve hacia la meta. Acabando con todo enemigo que salga a tu paso. Pues pocos hay. Si han... He matado tres. ¿Has visto? El número de enemigos que has liquidado aparece en la pantalla. ¡Magnífico! Aunque si lo piensas, es solo un número. Así, sin otro texto, no queda claro lo que representa, ¿verdad? Vale. Vamos allá. Te gusta hacer las cosas poco a poco, ¿eh? Algo como puntos. Vale. Copiamos. Lo ponemos aquí. A ver. Y configuración, ¿no? Editamos. Y vamos a poner puntos. Ahí está. Aceptamos. Sí, lo he escrito, tranquilo. Ahora sí, tenemos que cambiar la posición. A cero. ¿Listo? A ver cómo ha quedado. Voy hacia la meta. Voy, voy, voy. Tranquilo. Meta. Puntos tres. Mucho mejor. Ahora se entiende perfectamente que ese número refleja la puntuación. Ya, pero ¿dónde está el perfecto? Ahora que lo veo. La puntuación está muy a la vista, incluso antes de que llegues a la meta. ¿Y qué quieres hacer? ¿Por qué no programamos el juego de manera que la puntuación solo se vea cuando llegas a la meta? Muchas cosas quieres hacer, ¿eh? Lo primero será hacer que la puntuación no se vea en la pantalla del juego. Vale, pon el nodón de objeto con texto fuera de la pantalla del juego. Voy. ¿Listo? Ahora coloca el nodón de objeto. Vale, si no quieres que se vean. Sí, queda oculta. A continuación, vamos a hacer que la puntuación se teletransporte al centro de la pantalla cuando llegues a la meta. ¿What? Tendremos que teletransportar el objeto con número y el objeto con texto al mismo tiempo. Para ello vamos a conectar el nodón. Ok. Estáis unidos de por vida. Ahora hace la configuración del nodón de objeto con número. Eh, vale. Y abre el menú de ubicación del nexo. Selecciona menos X y X más. Así el objeto con número debería quedar pegado al lado derecho del objeto con texto. Vale. Ya tenemos el marcador de la puntuación listo para teletransportarse. Así que ya podemos añadir una entrada de teletransporte. Miedo me das. Objeto lanzar. Destruir, atraer. Entrada. Aquí está. ¿Requieres nuestra ayuda para ocultar y luego revelar la puntuación de tu juego? Pues un poquito. Bien. Pero esto no era solo para que el personaje se... se traslada de un sitio a otro. También sirve para esto. Vale, lo tengo. Abrimos la configuración. Puede verse. No. Fijarlo en uno. Listo, vale. Solo nos queda conectar el nodón sensor de contacto al nodón de entrada. Listo. Ahora cuando llegues a la meta, la puntuación debería teletransportarse y quedar bien a la vista. Y solo hay una manera de saber si es así. ¿Estás seguro que lo hemos hecho bien? Bueno, vamos a comprobarlo. Ahora no aparece. ¡Wow! Has llegado a la meta. Ya apareció la puntuación, como debe ser. Bien, ya podemos ocuparnos de esa otra cosa que teníamos planeada. Queríamos que apareciese perfecto cuando derrotáramos a todos los alienígenas. Vamos a mostrar el mensaje que indique una puntuación perfecta, igual que lo hicimos antes. Vale. Copiamos el de texto. Voy a ello. Vale, lo colocamos abajo. Ahí está. Y supongo que configuración, ¿no? Escribe perfecto. Aquí está. Estaba buscando esto. Perfecto. Listo. Listo. Ahora sí. Vale. Color de la fuente en amarillo. Ok. Ahora lo siguiente será copiar el nodón de entrada de teletransporte. Vale. Pues copiamos. Y supongo que lo pondremos abajo. Listo. Abre la configuración. Selecciona ve al identificador. Ok. ¿Ya? No tenemos que hacer nada más. Bob, me estás rayando. Vale, aquí. Vale. Posee una conexión con el nodón designado como entrada P. Alcanzo a ver una nueva salida por la que emergí del espacio interdimensional. Entonces ya tenemos todo preparado para teletransportar el mensaje de puntuación. No, no. No le has dicho que... Ah, eso es lo que te voy a decir. Ahora toca programar el juego de modo que se active al conseguir una puntuación perfecta. Una puntuación perfecta supone haber abatido a todos los alienígenas. Es decir, 20 en total. Claro. Este es el que lleva la cuenta. Cuando el valor del nodón contador llegue a 20, será el momento de teletransportar el objeto. Es decir, vamos a necesitar un nodón de comparación. Claro. A ver. Comparación. Este. Vale. Entrada constante. Configuración. Lo ponemos a... ¡Uy! 500 no. 500 no. Se nos va, se nos va, se nos va. Madre mía. O sea, es que te digo. Aquí. Ya está. Ahora sí. Vale. Y ahora supongo que tenemos que conectar el contador al puerto de entrada 1 de comparación. A ver. El contador. Entrada 1. ¿Y este con este? Vale. Con estas conexiones, el nodón de de comparación emitirá una señal en cuanto se haya eliminado 20 alienígenas. Es decir, todos. Pero tenemos que cambiar ahora las cosas. Vale. Conectamos este nodón con el de teletransportar. A ver si me deja. Pero déjame conectarlo. Que sí. Por tanto, tendremos que definir las condiciones para que se cumplan el mensaje de ese muestre cuando ambas se cumplan. Ya, pero si no me dejas conectarlo. ¡Ay! Operador lógico. Vale. Ah, que había que poner otro. Ya sabes cómo funciona. Si las señales de entrada no están debidamente presentes en mis dos puertos, no emitiré nada. Vale, perdón. Vamos a conectar el nodón de comparación al puerto de entrada 2. Vale. Primera condición, 20 alienígenas. Conectamos también el control de sensor a entrada 1. Conectamos, 20 alienígenas. Y por último, al teletransporte. ¡Demasiados nodones en mi vida ya! Vale. Si ganamos, se mostrará el mensaje. Y ahora, a probarlo. Vamos allá. No puedes matar a 20, a no ser que mandemos la pantalla hacia atrás del todo. Vale. Abre el nodón constante. Ah, vale. Ya te he visto las intenciones. Que solo tenemos 3 alienígenas. Vale, ahora sí. Y... 3. Llegamos a la meta. Perfecto. Aquí lo tienes. Muy bien. Funciona como es debido. Ya podemos devolverle su función original. Vale. Vamos allá. Y ponemos 20. Vamos a ver. Listo. Más fácil con el teclado. Ya que estamos, vamos a devolver la pantalla. Sí, me parece bien. Atrás del todo. Y el nodón del ovni. Por cierto, Bob. ¿Qué me vas a enseñar en el último paso? Ahora podremos jugar desde el principio, en las condiciones habituales. ¡A por nuestra primera batalla espacial! Tiene su dificultad. Vale. Me preocupa más el cilindro. Ahí está. Uno menos. No te esperabas eso, ¿eh, Bob? Listo. Llegamos a la meta y... ¡Chan, chan, chan! ¡Perfecto! ¡Magnífico! ¡Impresionante! Jugar se te da tan bien como programar. No creas. Vale. Y con esto ya hemos terminado, ¿no? Ha llegado el momento de decir que... ¡Hemos terminado el noveno paso! Vale, pero... ¿Qué me vas a enseñar en el último? En este paso hemos conseguido que el juego muestre la puntuación. Y nos hemos valido del nodón de I para que aparezca un mensaje de puntuación perfecta. Ya solo nos falta el último paso. En él le daremos los últimos retoques al juego. Seguro que nos hará falta tu inspiración. No creas. En el último paso nos vemos. Pues... Esta vez no le voy a cambiar mucho los colores, ¿eh, Bob? Vamos a dejar como está. A ver, últimos retoques. ¡Hola! Aquí estamos en el último paso que nos llevará a completar batalla espacial. Solo queda añadir unos últimos retoques al juego. Se me ha ocurrido que podemos modificar el Omni con una imagen. Obra de la talentosa mano de Nai. Eh, ¿perdona? Para dibujar una imagen vamos a necesitar un nodón de objeto con textura. ¿Eso se puede hacer? ¿Perdona? ¿What? ¿Qué está pasando? Esta es tu ocasión de crear una obra única e irrepetible. Lleva el lienzo cualquier cosa que tengas en mente. Pegaremos sobre el Omni la imagen que dibujes. Para ello conecta el nodón de Omni al nodón de objeto. ¿Dónde está mi Omni? Aquí. ¡Excelente! Ahora accede a la configuración. Voy, voy, voy. ¡Hala! Abre el menú de donde se mostrará. Vale. Aquí podemos determinar en qué cara del objeto se verá la imagen. Activa la opción X. ¿Listo? Vale. Ahora, bueno, pues a dibujar algo. Elige el amarillo para el color del lápiz. Y ahora prueba a dibujar algo aquí. Pues, ¿me pillas así de la nada? No sé qué dibujar. Lo que se te ocurra. ¿Qué tal algo relacionado con el espacio? Una estrella, por ejemplo. Vale. Y me falta este pixelcito. Ya está. Cuando hayas terminado, sal de la pantalla. Voy, voy, voy. Muy bien. Veámoslo en la pantalla del juego. Como por arte de magia, el Omni se ha transformado en la imagen que has dibujado. Ahora ya sabes cómo usar el nodón de objeto con textura para plasmar tu arte en la pantalla del juego. Sigamos. ¿Qué tal si le ponemos música de fondo a nuestro juego? Esto es un poco WTF. Vale, vamos allá. Nodón de música. En salida, música. ¡Yay, yay, yay! Os traigo el ritmo. Perfecto. Vale, vamos a ver. Nodón constante, que siempre está por todos lados. Y lo conectamos al puerto de reproducir. Nodón de música. Y vamos a poner una canción épica. No, 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 no. ¡No, déjame cambiarla! Ya está, ya tenemos música de fondo. ¡Qué mal rollo! ¿No te anima aún más a enfrentarte a los peligros del mundo? ¡Ups! Me rompí. Porque a mí sí. Bueno, pues con esto ya lo tenemos todo bien configurado. Ya ha llegado el momento de hacer algo diferente. Vas a darle al juego tu propio estilo. No me apetece, Bob. Ya hemos añadido un nodón de música y otro de objeto con textura. ¿Qué te parece si haces más retoques? No, lo siento. No me apetece. No, no. No, no. No. Sí, he terminado. ¡Ay! Batalla espacial está completo y terminado. ¡Vayamos a la pantalla de juego! Y ahora echa una partida a la versión definitiva. Voy, voy. No se salvará ningún ovni. ¡Mira, tiro patadas! Podéis haber puesto que la munición solo se recargará cuando matas alienígenas. No sé dónde están los alienígenas, así que voy disparando. ¡Pum! Creo que ahora sí he matado a todos. ¡Qué estrella más! ¡What the fuck! Incluso en las dos cosas que has decidido no cambiar se percibe tu estilo. Evitar hacer cambios también es una lección personal. Pues bien, con esto, eh. Batalla especial está terminado. ¡Tien! El nivel era bastante largo. Batalla espacial ha quedado iniquelado. Ha habido muchos pasos en el desarrollo de este juego y me alegra haber recorrido contigo este largo camino. Queda aprobada tu capacidad para resolver problemas, Nai. Batalla espacial ya puede ocupar el lugar que merece en la lista de juegos. Bien, volvamos al menú. ¡Oh, por fin, chicos! ¡Hemos terminado! ¡Has terminado de programar batalla espacial! ¿Has conseguido otra corona dorada? Poco a poco le vas acogiendo el truco a eso de programar, ¿verdad? No, no, no. Además, ya has creado juegos muy variados, y eso es muy importante. Bien, añadamos esta tercera creación a la lista de juegos. ¡Ay! Batalla espacial es el juego ideal para conseguir puntuaciones altas, ¿verdad? Pero lo mejor de todo es que tu diseño ha cobrado vida. Ahora todo le quedaría compartir el juego con tus amigos. ¡Seguro que les encanta! Vale, la serie en lección marcará el ecuador de nuestras lecciones interactivas. ¡Qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? ¡Nos vemos en la cuarta lección! ¡Ay! Ya está aquí. ¡Un momentito, Nai! Me gustaría decirte una cosa más. ¿No te apetece perfeccionar los juegos que has creado en las lecciones? Si quieres trabajar en ellos y mejorarlos, pulsa X para cerrar las opciones. ¡Oh! Curioso. Bueno. Si seleccionas copiar, podrás obtener un duplicado de tus juegos. Y en dichas copias podrás hacer sin miedo todos los cambios que quieras. ¡Haz la prueba! Vale. Vamos a hacer la prueba, Liz. Copiamos. Y vamos a cambiarlo. Vale, pues mira. Si tengo que hacer un cambio, voy a hacer un cambio en el nodón de pintar. ¡Ahora sí! Me quedo pensando, digo... Parece una nave espacial, pero con forma de estrella. ¿Qué tal si le hacemos un conejito que... pilote? Pero claro, cuando ya lo he pensado, Bob no me dejaba hacer más cambios. Ahí está. Vale, pues... Vamos a ver qué me ha quedado. ¡Ja, ja! ¡Ahora sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Pues chicos, ya tenemos nuestra nave espacial con nuestra conejita y su... su motor, ¿vale? Para que haga como que está moviéndose. ¡Qué guay esto de pintar! Pero definitivamente en táctil tiene que ser mucho más fácil. Pues nada chicos, lo vamos a dejar ya por aquí. Si os ha gustado, darle un like. Es más, recordad que podéis suscribiros al canal. Que me podéis seguir en Twitter. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!